Ha demostrado ser un hombre resuelto, por lo que supongo no tendrá problemas para tomar una decisión. Si está interesado, entre en el portal y lo interpretaré como un sí. Energía al grupo 1 de emisores en 3, 2, 1. Es hora de elegir. Bueno, parece que no vamos a trabajar juntos. Está listo. Venga, ahora. ¡Ya! ¡Ya! Hola.